Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos, la peculiar reacción de Lucerito Mijares cuando la asustan en frente de Chantal Andere. Lucerito Mijares demuestra cada vez más su talento como cantante y es que no faltaba más viniendo de una generación de músicos dentro de su familia. Sin embargo, la joven de 17 años no necesita del techo de sus famosos padres Lucero y Manuel Mijares para que se le abran sus puertas en esta carrera. Ella solo tiene un toque de luz para lograr lo que se proponga en esta vida de artista. Lucerito no cuenta con muchas publicaciones en su cuenta de Instagram, pero sí supera los 400 mil seguidores. Entre tanto, algunos videos compartidos son creados por sus padres Lucero y Manuel Mijares o sus amigos o colegas con los que suele compartir momentos muy especiales quienes disfrutan haciendo reel graciosos y despertar los mensajes de los internautas. Queje, de tal madre, tal hija. Son súper divertidas. Cuidado con un escalón. Ja ja, yo las amo demasiado. Las Luceros súper divertidas son algunos de los comentarios que reciben estas hermosas Luceros. Pero en esta ocasión fue un amigo de la cantante Lucerito Mijares que compartió un divertido video junto a la hija de la novia de América, como llaman a Lucero. En dicho video se le puede ver a Lucerito Mijares sentada al lado de la actriz Chantal Andere mientras estas últimas se maquillaban. El amigo de Lucerito, que es el actor Efraín Berry, las capta sentadas en el camerino platicando cuando llega de sorpresa y les grita Hello, a lo que la hija de Manuel Mijares grita del susto y agacha su cabeza mientras que Chantal solo se ríe de cómo se asustó tan fácil la hija de Lucero. Y es que la hija de Mijares solo se limita a reír como lo sabe hacer ella, a lo cual la actriz de teatro Chantal la defiende diciendo, nos debes una. Para posteriormente, las dos mujeres se ríen y dicen, que Dios te perdone. En la descripción el actor Efraín escribió lo siguiente, susto triple. Por favor, escríbame si entienden lo que dice Chantal. Ja ja ja, las quiero. Lucero Mijares, Mari la mejor maquillista. En dicha publicación, la hija de Lucero y Mijares escribió lo siguiente, ja ja ja, buenísimo. En los comentarios de dicho video podemos leer, te encanta príncipe. Dijo, no, 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 no. Creo que dijo, eso no es bueno. No se le entiende, pero yo quiero que tome venganza por sus donas. Amé la cara de Chantal y la risa de Lucerito Mijares. Y es que el actor de teatro Efraín Berry, dicho video también lo compartió, en sus historias de Instagram. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Lucerito Mijares se vengue de Efraín? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Soy Carla, hasta el siguiente video.